Muy buenas sentidos, bienvenidos de nuevo a Farlong Sales Muy bien, aquí estamos con nuestro particular, con nuestra particular nomita, eso es Y vamos a llenar un poquito el depósito, ¿no? Con alegría Aunque me parece que corre viento, pero bueno, lo voy a dejar lleno Eso es Súbeme el ascensor ahí Despliega la vela Porque de luego está sonando aire, lo cual es perfecto Le damos a mirar lejos y vamos a continuar nuestra aventura Está súper chulo este juego, lo digo, súper chulo Y más así cuando sopla el aire, sí Se ve en la banderita roja, es algo que nos podemos fijar, ve en la banderita Que está completamente ahí ondeando Sabes que todo esto es el fondo marino, se supone, es todo el fondo marino y tal Que está completamente seco, arrasado, ¿no? Y buscamos una civilización, la civilización Eso no me reventará, ¿verdad? No, porque capaz de son Qué casualidad, ¿no? Se activa justo cuando pasamos De todas maneras ¿Tengo algo roto? Vale, no Perfecto ¿Sabéis que lo de verlo si está roto o no? Son las líneas de esas de ahí Ya adquiere tintes ocres, ¿verdad? Verá que tú puedes, que sigue soplando el viento Yo creo que me mola más, ¿no? Ponerlo así desde lejos Así podemos ver si hay algún obstáculo Podríamos hacer lo contrario, ¿sabéis? Acercarlo Menuda, menuda nevada Vale, de momento vamos bien Eso nosotros no lo podemos coger, ¿verdad? Ni nada por el estilo Creo que no Ahora se pone a correr a 200 Ahí Y viene un vendaval o algo así De arena completamente a la nieve O sea Así Visto y no visto Ha venido una dana Señor Verá que cuesta abajo ¿Podrá? Igual tenemos que encender el motor, ¿eh? No lo descarto Venga que tú puedes Vale, vamos a poner el freno Sí, frena Eso es Uy Casi me lo trago Y vamos a hacer una cosa Vamos a coger todo esto Ya sabéis que tenemos la aspiradora Que yo paso un poquito del tema Esto aquí explotaría Y nos jorobaría todo aquello Vale, lo voy a almacenar por aquí Tenemos un montón de combustible Pero para parar un tren Por ahí no lo voy a poder coger Voy a bajar por aquí Y vamos a tener que abrir la barrera Digo yo O la podía romper directamente Plax Porque tampoco creo que sea muy fuerte ¿No? Voy a echar un ojo Y si no, pues ya sabéis Vale, déjamelo por ahí Por ejemplo Y creo que tengo otro chiquitito Por aquí Cójamelo Sí Y déjamelo por ahí Por ejemplo Eso es Vamos a explorar un poco Porque tampoco me lo quiero cargar Pero igual sí, ¿eh? Igual era eso lo que había que hacer Cargarse la barrera directamente Sí, ¿verdad? Lo es, tía Sí Tiene Tiene toda la pinta Sí Ahora pasa el tren Y nos destroza Ya sabéis, ¿no? Lo típico Sí Era tan simple como eso Rompiendo la vallita Yo es que soy muy prudente Yo es que soy muy prudente Demasiado Vale, nos guardan partida Con saltar Ya freno, ¿no? ¡Wow! No me gusta nada Esta es la parte crítica Hace para el viento Aquí en mitad del puente Hombre, no tendría sentido, ¿no? Me he pegado un poco Torta ¡Qué narices! Y, ok Yo no sé si podré empujar esto Pues sí Parece ser que sí Desde luego Me falta un poquito Por eso Pero no le den muy fuerte Que tiene que estar ya a punto de caramelo Ahí estamos No sé si harían la vela Por precaución Sencillamente A ver si se va a meter una torta Eso es Y ahora llegamos a esta parte de aquí Vale, se me ha ocurrido una cosa Pero no sé si va a funcionar Vamos a ver si funciona esta locura Vamos a ver Ahí parece que cae agua, ¿no? Pero no podemos arreglar nada de agua Si puedo subir sin tropezarme Nada de esto Ahí estamos Va a ser ¿Cuál es la mejor vía para llegar allí? Coger esto Pero sube, hombre Subimos por aquí Y creo que así, ¿no? Ok Parece ser que ha funcionado Vale, ahora sí Ahora sí Si abre esa puertecilla Ya tendremos que remolcar aquello de allí Ok Si me lo puedes Bueno, mejor dicho Esto Ponlo ahí Vamos a ver Sí Bien, 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 bien Bien Volvemos a salir a la superficie Eso es Y ahora vamos a ver Vale, ahora mismo no hay aire ¿De acuerdo? Está la bandera totalmente ahí Y eso Vamos a hacer una cosa No te me caigas Ahí Vas a cogerme la caja Me la vas a dejar ahí Déjame eso ahí Ponme eso por ahí Y me vas a coger Esa de ahí Y me la vas a poner Y me la vas a poner allá abajo Junto con la otra Y ahora Me la vas a coger Para tener un poco más de orden Así soy capaz de subir Me la vas a coger Esta Y me la vas a enganchar ahí Me la vas a coger esa Así soy capaz Y me la vas a enganchar ahí Y me la vas a enganchar ahí ¿Vale? Me la vas a coger Esta de aquí Y esperad que ahora mismo lo veo Ahí hay una Y igual habría que reventarla No quería coger esa Esa sí Esa es la que quería coger Vale Ponemos que hay otro gancho ahí abajo Vamos a poner aquí Esta es Y nada Vámonos Vámonos Tenemos medianamente el depósito No hay aire ahora mismo Vale Pues nada Sigamos Vas a seguir El camino Dale caña Vamos a soltar el gas también Eso es Ahora como es puesta arriba Nada más Ahí estamos Puesta abajo Vale Vamos a esperar un poquito Parece que no hay ningún obstáculo Eh Hay viento Hay viento Hay viento Hay viento Tranquilo Chiquitín Que hay viento Ahora sí tenemos viento Vale Vamos a desplegar La vela Que ahora sí tenemos viento Eso es Que aprovecharse ¿No? Tenemos que aprovecharnos Igual es malo Tener esas bombonas Ahí dentro Tenemos mucho combustible La verdad Porque igual explota más ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No? Continuamos Nuestro viaje Estamos sobre las vías De un tren Se ha parado el viento Se ha parado el viento Ya lo veo ya Que se ha parado el viento No sé si habrá que investirle Creo que sí Pues no No había que investirle directamente No Igual hay que llevárselo al lado contrario Puede ser Yo esto no puedo mover Ah, puedo pasar por debajo Bien No parece que haya nada Y directamente Nuestro barco coche No puede empujarlo Vamos a ponerle El remolque Puedes subir por aquí ¿No? También Ok Vamos a ponerle El remolque Eso es Está ahí a tope Vamos a ver A ver si podemos empujarlo ¿No? Porque debería poder empujarlo Sí, pero muy lentamente Pero súper lentamente Sí Pero súper despacio Súper despacio Madre mía Qué velocidad Velocidad de la luz Oye Igual podemos Quitarle todo eso Que tiene ahí Espera un momentito Yo aquí no puedo hacer nada Para quitarle todos esos trastos Que tiene encima ¿No? Y más lejos hay algo Pues que esto es La verdad es que es bastante Sí, porque además tienes que tirarle el No, no puedo hacer nada con eso ¿No? Ah, sí Sí que puedo Vale, vale, vale Ok Ya me parecía a mí Ahí estamos Qué bueno, eh Tienen una imaginación De verdad Yo pensaba que era quitándole el peso Digo, al igual le doy la palanca esa Y le quito todos los trastos Que lleva encima Pero no, no ¿Qué problema hay ahí? Cargo line Vale, ninguno, ¿no? ¿Se choca? Pues sí, parece que sí Vale, de acuerdo Pero ahí hay un botón Espera, espera No te vayas Se nos va Vale, de acuerdo Se nos va Ok No hay nada de viento Vamos a aprovechar Vamos a echarle un poquito de De cosas Por decirlo así Vas a coger uno de estos Venga Vamos a empezar a coger uno de estos Y me lo vas a poner aquí Me vas a coger Otro de estos Y me lo vas a poner Ahí Eso es Mismamente Y vámonos Vamos a ver si podemos ir a algún sitio Sí Madre mía Vale, nos salimos de la vía Eh, por cierto, hay uno Vale, 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 vale Fiera Que aquí hay uno Que nos viene de verlas Yo paso de cogerlo con el aspirador Pero luego se me acumulan ahí Y hay que estar ordenándolo igual Entonces, pues bueno Pues mira, tú por ejemplo Vas a ir aquí Que vienes de perlas Eh, sí Y vas a hacer una cosa Ponle ese Y aquí estamos Y venga Este que hemos cogido Ah, se ha caído Este que hemos cogido Ponlo ahí Ahora sí Venga, vámonos No hay nada de aire Además Nada de nada Está muy bien la banderita Para ver eso Podríamos reparar un poco Las cosas Algunas Bien Ahí estamos Venga, hay la cuesta arriba Que no pasa nada Y hay otra cajita Vaya Se ha quedado justo sin Ahí estamos Tírale Ya sabemos que hay una cajita Me llevo un aspirador dado Ahora mismo Es que no sé si consumirá más energía Supongo que sí No Quiero que cojas eso Bueno, nos hemos quedado sin potencia Déjamelo ahí Mismamente Eso, y si se va a gastar el depósito ya No, si justo tenía Ya justo me tenía Va, he llegado tarde Dale, calla Bueno, quiero que me lo aviso Pues más vale no pararse Vamos, vamos, vamos Hay aire, ¿no? Por cierto Tenemos aire Vamos a ver A ver si nos vamos a estrellar Con aire Ah, se ha chocado La he roto un poquito Sí Tendría que haberla Tendría que haberla Arrillado Solo puedo romper O tengo que hacer yo algo Hace una cosa aparte Cógeme uno de estos Y déjamelo ahí No hace nada Me da a mí que tenemos que meter un meneo, ¿no? Yo creo que sí Aunque no estoy nada seguro, ¿eh? O subirnos y cruzar al otro lado Puede ser No voy tan rápido ahora mismo Y otra cosa que voy a hacer Va a ser reparar cosas Sí Desde luego Repárame el motor Repárame la vela Eso por otro lado El motor La vela Y me vas a reparar también Vamos a ver Eso, eso, eso Y esto también Ya está todo reparado, ¿no? Más o menos Ok Lo que yo no sé Si podremos subir O si ahora pulsando el botón Porque yo creo que no No podemos hacer nada aquí, ¿no? Ah, pues sí, sí, sí Ok Era cuadrado justo Con el freno de mano Que no me fío Por si acaso Y vamos a seguir Parece ser que es por la derecha Y aquí hay otro Barril de combustible Por aquí Vale, pues vas a hacer una cosa Me la vas a dejar ahí Que viene, perlas Y... Básicamente Aquí hay otra cosa Pero no la puedo coger, ¿no? Aquí No, no es un farolillo de esos Vale, pues vamos a intentar Darle para adelante Pero no creo que sea así Va a ser por arriba Tengo que echar de marcha atrás No aparece, ¿no? Vale, deja de quemar combustible Muchas gracias Deja de quemar combustible Puede ser que sea así, sí Y tengo que subirme ahí arriba Porque arriba a la derecha Ahí hay otro botón Está fuerte, ¿eh? Vale, súbeme Parece ser que es eso Lo que hay que hacer Sí, es eso Lo que hay que hacer Y aquí hay otro botón ¿Qué? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Por qué se ha cerrado? Lo puedo abrir yo Con mi fuerza De súper No puedo abrir No puedo abrir Vale, puede ser por aquí ¿O qué? Me deja súper sorprendido Me deja súper sorprendido A mí el juego Sí Tiene una imaginación tremenda Que hay una especie De campana también No voy para allá Más para allá Esto parece otro barco, ¿no? Sí, parece como si fuera Otro barco Tengo que poder llegar No, no llega O igual Dejándolo aquí No, no se puede meter, ¿verdad? ¿O al revés? No, no llega Por debajo Me parece muy bien Pero yo por aquí No puedo bajar No puedo hacer nada Ok Y tampoco puedo subir, ¿no? Ni meterme Por aquí abajo Por aquí, ¿verdad? Vale, bien Oh Suéltamela ahí Sí O cógela Ahora sí llego Parece como si estuviéramos En otro barco O algo así Ça seema ¡Va, ha peor! ¡Va! 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 ¡Gracias! Por aquí creo que tenemos un incendio Pero bien Vamos a ver si puedo acercarlo Y apagarlo con lo nuestro Digo yo que no lo sé ¡Ah! ¿Lo puedo romper? ¡Ah! ¿Lo tengo que poder romper? ¡Ok! Vale, 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 vale ¡Piedra! ¡No hagas eso! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! Tenemos que investirlo Para poder llegar con la manguera que tenemos dentro ¿No? Yo creo Vale, vamos a ver A toda máquina No sé si voy a llegar Un poquito más No sé si voy a llegar, eh No, pero esta no es Vale, cogemos la manguera Pero si será así Sí, parece ser que sí Vale, y parece ser que el incendio está ya Resuelto Ok Tenemos que restaurar la energía O eso creo Vale, sube Vamos a ir Un pedazo Barco Pues parece ser que no Tenemos que conseguir Traer algo ¿Verdad? Alguna historia Podemos remolcarlo Para traerlo más para allá No puede subir No puede subir, ¿verdad? No habrá que hacer esto, ¿no? Yo creo que no, ¿verdad? Bajarlos a lo bruto con esto No, no va a andar No va a andar Y con esto de aquí Ah, mira Con eso podemos encender Una de ellas Vale Ok Supongo, eh Y hay otra más Había otra a la derecha Puede ser Puede ser posible A la izquierda, perdón Me has hecho una putada Vale Pues me voy a volver a bajar Creo que había otra a la izquierda Creo recordar Sí Que va a haber que arrastrar La verdad Con el propio Lo que es barco-coche Este nuestro Voy a mirar por aquí A ver si hay otra Esto es más combustible Que podemos llevar De todas maneras El barco gigante Se ha quedado sin combustible Bueno, el barco Una especie de Como de De Teatestor De la guerra de las galaxias Sí Pues tiene Tiene piernas Tiene patas, ¿no? Vale, llénalo Cámara no sé Si había uno A la izquierda Sí Creo que sí Que había uno A la izquierda Y aquí Más a la derecha Que hay Nada, ¿no? Vale, vamos a llevar Eso al barco-coche Creo que a la izquierda Hay otra energía Creo que sí, ¿eh? Me parece Igual le vale Solo con una No lo sé Ya, ya hemos llenado Bastante el depósito Por cierto Igual solo le vale Con una, sí Pues hemos llenado Mucho el depósito Sí Vale, voy a echar Un ojo a la izquierda Y si no Pues intentamos arrancar ¿Vale? En el botón ese de allí No, verdad No hay nada No Vale, pues vamos a darle Al botón aquel de allí Parece ser Yo creo que una célula De energía es suficiente Interesante Sí Aquí pegamos el saltito Me tenía que haber sido Subido, ¿verdad? Vamos a darle a la izquierda Vale, aquí hay otra Vamos a ver, porque subirla No sé si la vamos a poder subir A ver A ver qué hay por aquí Aquí habría otra Pues no, no me deja cogerlo Vale, aquí teníamos otra Pero lo que no sé es cómo subirla Aquí está esta Pero la cuestión es cómo me la llevo Claro Cuestión es cómo narices me la llevo Sí Con el remolque Bajando el remolque, por ejemplo ¿Sabéis lo que os digo? Lo único que se me ocurre O sea Coger esto de aquí Dejarse caer No Vaya Ok Sí, yo creo que va a ser así Y si lo subes así, ¿verdad? Esa es la cuestión Vale, vamos a ver Si soy humanamente capaz Vale, déjate caer con él Y cuando estemos abajo, allá al lado Eso es Ahí estamos Y ahora la cuestión es que sí que lo podremos subir Ahora sí Nos volvemos al barco-coche Nos vamos al botón mágico este aquí Me lo estás subiendo, ¿verdad? Ah, vale, bien, bien Se agradece mucho Ahí estamos Muy bien Vale, ahora vamos a subir por el ascensor Nos dejamos caer Le damos al botón Y por lo menos hemos llenado algo más de energía No, eso no quiero Que no se pueden desplegar Vale, ahora el botón Ha vuelto otra vez a bajar Y le damos al motor A este le voy a llamar Barco con piernas Sí Y le damos al botón No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Parece ahora que viajamos un poquito más, ¿no? Volaría a encontrar a otros seres como ella, ¿no? Vale, ok Parece ser que podemos irnos con nuestro barco coche, ¿ok? Tal cual Vale, pues nada, encendemos el motor Esto tampoco me lo esperaba, o sea, no me lo esperaba ni por la zona Pero ya le queda algo de combustible Sí, porque acuesta abajo Tenemos el freno de mano ahí preparado Vale, dale caña Vale, y no hace falta porque hay viento No hace falta porque tenemos un viento pero bien chulo Eso es Vale, aquí hay un montón de historias Sí, frena un poquito, por favor Vale, ya te lo has saltado, soy ahí Frena un poquito, vas a hacer una cosa Que va a hacer Échate esa de ahí Ahí estamos Y ahora aprovechamos el viento No os preocupéis Eh, cójamela Eso es Me parece que no hay absolutamente nadie O sea Pero nadie Sí, déjame esa ahí No sé si pasar de la otra que queda ahí O sea, directamente Sí Tenemos un montón de combustible Pero mucho Que tenemos cuatro de esas ahí Bueno, lo voy a coger por si las moscas Pero, bueno, pasando, venga Me voy a arriesgar Dale caña Hay que ver el aire Ahí estamos, continuamos Espero no arrepentirme Sí Pasa adelante Terremoto ¡Lol! Me doy ambas, vale Por Dios No veo nada Se nos ha roto Se nos ha roto el barco coche Bueno, por lo menos hemos Logrado salir con vida ¿Ya que tenemos que ir andando o qué? No jorobes Tenemos que ir andando ahora ¡Ah, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Ay, que no me puedo subir ¡Ahí estamos! Eso es lo que hay que hacer Pinchar bien las velas Ahí estamos Para que ya no se mantiene Vamos para allá Vamos para allá Hay que estar jugando Con el equilibrio ¡Lol! Hay que estar jugando Con el equilibrio del viento O sea, telita Igual se pone a arder, ¿no? Yo que sé Igual se pone a arder Pero no lo sé Pero de luego ¡Qué ingenioso! Sí Me parece súper ingenioso Vale, pues llevamos ahí un barco Le ponemos unos ruedines atrás Y oye, iría de sobra Sí Unos ruedines atrás Y oye, va con el viento Eh, vale Pues dame uno de esos Vamos a ver Vamos a meter uno ahí Hay que meterle más No sé si nos verá alguien Estamos haciendo señales de humo ¿Sabéis? A ver si hay Algunos de nuestros congéneres Por aquí Aquí había otra Vamos a probar Todo era para encender el peletero Para ver si Encontramos a alguien Con vida o algo Ok No encontramos a nadie Se quedan pobrecillos aquí La pobrecilla No puedo acercar Ni a dejar la cámara No puedo hacer nada de eso Ah, ok Si supone que nos encuentra alguien Conseguimos hacer la señal Y nos encuentra alguien No, asumo Ok Nos da las gracias por jugar Ok Señor Gracias por estos juegazos Sí, señor Muy bueno Muy bueno Con muchísima imaginación De hecho Imaginación desbordante ¿Verdad? Sí Ok Pues nada Yo creo que aquí Ya está Básicamente O sea Nos debía de haber rescatado Alguien Que aquí Te pondrían en el principio Otra vez Ellos Ok Pues si os ha gustado Allí Un buen like Sí, señor Si no estáis suscritos Al canal Suscribiros Activando la campanita Para que nos siguen Todas las notificaciones Un fuerte abrazo Y nos vemos Hasta luego ¡Suscríbete!